Hola amigos, sean bienvenidos a la décima guerra de la temporada 24 ¿Qué creen? ¿Que no íbamos a hacer video? Pues sí, cómo no, se los prometí Y bueno, esta vez que no vi, nos enfrentamos a GT40 Esta alianza nos enfrentamos en contra de ellos, creo que fue en la primera guerra de esta temporada Y pues, tengo entendido que iban a ir con todo, ¿ok? Entonces teníamos que jugar de la mejor manera posible Sobre todo porque ya vieron que perdimos varias cuentas por lo del baneo masivo de los Legends Run Entonces, de los cuales yo me había afectado con mis cuentas y también Rey De hecho ya lo expliqué en el video anterior Y bueno, entonces, si se preguntan por qué estoy en que no vi todavía Es porque, acuérdense, si ustedes, si ustedes me siguen en Twitch Porque saben que yo hago directo casi todos los días en Twitch, en la plataforma Pues yo tenía dos cuentas secundarias que había abandonado hace casi dos años Más o menos hace casi dos años que no jugaba Entonces, pues me sirvieron para estas últimas tres guerras para poder apoyar a mi alianza Y lo mismo hicieron bastantes de mis compañeros que tienen cuentas secundarias Entonces, pues de esa manera pudimos llenar a Kenobi de vuelta Porque pues perdimos a varias cuentas en las que nos banearon en total Entonces, pues bueno Ahora estamos enfrentándonos contra este Nova En la... En el camino 5 Creo que me había tocado el camino 5 en la sección 1 Así es Y pues, como vieron, ese Magneto no me dio problema alguno Tampoco este Nova La estrategia contra el camino 5 cuando tú utilizas a Kuei Pues es cuando tenga la conmoción activa al enemigo Hacerle gancho Porque pues el nodo local es cuando tú le haces gancho Anulas lo que es la protección del enemigo No consigo la furia Porque como está la conmoción No se activa la habilidad No consigo la furia No consigo el daño extra Pero sí consigo todo el daño normal de la conmoción Y bueno, contra este subjefe Dormammu No tuve ningún problema Y amigos Desgraciadamente se me olvidó grabar Una pelea anterior que tuve contra un Apocalipsis En el nodo 25 Utilicé a Magic No me dio ningún problema Utilicé potenciador de una barra de poder Potenciador místico Y en cuestión de segundos Menos de un minuto lo bajé Era cuestión nada más de no tener que Este... Dejar que utilizar a poderes el Apocalipsis Y salió todo bien Entonces luego me acordé Dije ¿Estoy grabando o no? Entonces vieron que la pelea comenzó Ya cuando estaba peleando contra Hulkbuster En el camino 5 también de la sección 2 Entonces dije ¡Chin! No grabé la pelea Dije ¡Ah! Pepe ¿En qué andas? ¿Dónde te sentaste? Y pues sí Bueno, al final este Hulkbuster fue una pelea larguísima Porque Pues tiene Es un tanque Hulkbuster es un tanque Es uno de los luchadores que han mejorado Últimamente en el juego Y pues Como aquí A diferencia del camino 5 en la sección 1 No puedo anularle la protección Por lo cual Mi daño va a ser reducido Creo que un 60% O un 30% No recuerdo muy bien cuánto porcentaje nos quitan Pero es bastante Entonces Vean nada más Mate a este Hulkbuster Faltando Un minuto Aproximadamente En la pelea Menos de un minuto Vean Menos de un minuto Fue una pelea larguísima Y en esta guerra Íbamos perdiendo Creo Desde el inicio Entonces Se cometieron varios errores En el inicio Que por cierto Todas las muertes Bueno Las muertes que iban aquí En el A lo largo de la guerra En este momento No eran de cuentas secundarias Eran de cuentas De De los que no fueron baneados Imagínense Entonces Muchos errores se cometieron En esta guerra Bueno No tantos Pero los suficientes Y bueno Ahora Estábamos contra este Doctor Doom Fue una pelea larga A pesar de tener ventaja de clase Pero Como les digo En este nodo Como tienes que interceptar Para conseguir furia Mejor No me arriesgue Para nada Porque Pues como tengo ventaja de clase Y a diferencia De la pelea anterior Que a pesar de todo También era un rango 3 Hulkbuster Pues como tengo ventaja de clase Aquí Se nota la diferencia Vean nada más Dos minutos Están a punto de pasar Y ya estamos a punto A punto de matar A este Doctor Doom Vean Justamente Casi dos minutos Nos llevó esta pelea Comparado a la pelea Contra Hulkbuster Que fueron cuatro minutos Si se nota la diferencia Cuando te ponen Ventaja de clase Entonces Esa fue mi última participación En esta guerra Chavos No tuve tantas peleas Obviamente Blitz Pues obviamente Al momento de asignar No se quiso arriesgar A darme muchísimas peleas Porque Este Pues La cuenta no es tan fuerte Que digamos Es una cuenta de Novecientos mil De potencia aproximadamente Entonces Pues si No iba a ser mucho A pesar de que Pues tengo a mis dos principales Eh Amenazas para el enemigo Que es Quake Y Magic Entonces Con esa puedo hacer Maravillas Afortunadamente Y pues No morí Que era lo importante Y De hecho Nuestro grupo No morimos para nada Y es el grupo Que más sufrió pérdidas Ok Perdimos como a cinco compañeros Pero los cinco Afortunadamente Teníamos cuentas secundarias Entonces Al final Chavos Si Como lo ven Perdimos Perdimos esta guerra Y me sorprende O sea De hecho Vieron que estaba yo Haciendo stream Pero Desgraciadamente Se me olvidó pagar La energía Y nos la vinieron a cortar Entonces me quedé Sin energía eléctrica Como cuatro o cinco horas Entonces ya no pude grabar El video a tiempo Así que por eso Es que les traigo El video a esta hora El día siguiente Una disculpa Pero Sinceramente Pues se me olvidó Y Bueno Eh Si chavos Al final GT40 Ya no murió más Ya no murió más Jugaron muy bien Eh No esperábamos Que Que murieran Solamente tres veces Eh Fue una buena guerra De parte de nosotros Sinceramente O sea Cuatro bajas Solamente tuvimos En el mapa Eh Cuatro errores Que pues nos costaron La guerra Pero Wow O sea Prácticamente Murimos lo mismo Que contra For Loki Y GT40 Solo murió tres De hecho Después de La guerra Contra New Nation GT40 Ha sido la Alianza Que menos bajas Nos ha dado En toda la temporada Después De New Nation Y New Nation Ustedes saben Que ahorita Actualmente Está en primer lugar Entonces Grandísima guerra De parte de GT40 Felicidades Nos ganaron Eh Sé que mucha gente Les está diciendo De que Ah Les ganaron a Kenobi Pero porque Tienen cuentas Eh Se debilitó mucho Por el elbaneo Y todo eso Es mentira Es mentira ¿Por qué? Porque como les decía En la guerra A lo largo De la guerra Ninguna De las muertes O sea Ninguna De las cuatro bajas Que dimos Fueron de cuentas Secundarias Ninguna Todas las bajas Que se dieron Fueron errores Tanto de asignación Como Pues en A lo largo De la pelea De Pues cuentas Grandes Entonces Y Cabe Recalcar Que Dos Dos De las tres bajas Que GT40 Fueron De defensas De las cuentas Secundarias Una De hecho Una baja Fue justamente De mi otra cuenta Ramón Eh Contra mi Blade En el nodo siete Entonces Eh Y otra baja Fue contra un Magneton En el nodo treinta y cinco Creo que en el grupo tres Entonces Dos de las tres bajas Fueron Defensores Pues Débiles Así que Chavos Eso no fue excusa GT40 Nos venció Bien Entonces Pues Felicidades para ellos Y Eh Felicidades a los MVPs De mi alianza El Deviant El Mr. Black Que es una cuenta secundaria Y al Ghetto Bueno chavos Esto ha sido todo por la guerra Eh Ni modo Me Temo decir que Pues desgraciadamente Es increíblemente difícil Muy Poco probable Que Podramos Podamos conseguir el primer lugar Es Muy poco probable Casi que imposible Diría yo Pero todo puede suceder Eh Todavía podemos Optar por segundo Tercer lugar De hecho En esta guerra Vamos a ir contra Apoco Que actualmente Están en segundo Nosotros estamos en cuarto For Loki Está en tercero Por mil puntos Aproximadamente Diferencia nada más Entonces Va a ser una conclusión De la temporada De locos De locos Chavos Porque muchas Muchas alianzas Están contendiendo Todavía por el top 2 Y top 3 Así que No se lo pierdan Chavos Dos guerras restantes Nos toca una guerra Muy importante Ahorita Entonces Bueno chavos Espero les haya gustado Este video Les prometo Que voy a traer Más peleas Para este siguiente video Así que Pues ya saben Que si les gustó Este video Revienten el botón De like Suscríbanse Si no se han suscrito Y activen la campanita De youtube Para que les avise Cada que yo suba video Y bueno Chavos Ahora si Esto ha sido todo Por el video Un poquito más de explicación Para que estén enterados Y Nos vemos En el siguiente video Amigos Cuídense mucho Bye